Muy buenas, soy Majos y Majas, yo soy Tanchan y en este vídeo vamos a ver que trae el update 1.1.4 de The First Descendant Bueno, ya sabíais todo que iba a venir con Ultimate Freya Ahí ha venido con Ultimate Freya Si os equipáis cualquier Freya, el normal o el Ultimate, tendréis acceso a la misión específica, a la misión de historia de Freya Y al terminarla nos darán un accesorio para el cofre, para el chest, para el pecho Viejas heridas, ya veremos cuáles Los módulos de Freya Mezcla Tóxica, la habilidad de Freya, el enlace de contagio, la habilidad pasiva Cuando está equipada va a cambiar a Necrosis Necrosis va a cambiar Trauma Cero Trauma Cero lo que hace es que cuando muere un enemigo tiene un charco y infecta a los demás Lo que va a cambiar Trauma Cero por Necrosis Y lo que va a hacer Necrosis es que cada acumulación aumente el daño de tu arma de fuego Si llegas al máximo de acumulaciones que no sé cuáles, también aumentará la tasa de crítico Esto va a ser muy bueno contra bosses, básicamente contra bosses Contra enemigos muy duros Porque le vamos a poder estar haciendo más daño cuanto más nos centremos en foco Con enemigos normales, lógicamente, no iríamos muy lejos porque lo mataremos pronto Este casi seguro, que es para hacer una build contra bosses Y luego inyección de veneno Esta es la habilidad que se echa veneno por encima a Freya Que si la toca en venena, lo que va a darte es supervivencia Va a consumir tu maná a cambio de regenerar básicamente tus escudos Y añadir corrosión a los enemigos La corrosión va a hacer que le hagamos más daño todavía con las habilidades de toxina nuestras ¿Cómo se consigue Freya Ultimate? Pues se consigue por amorfos Han quitado, bueno han quitado Ya no se van a conseguir estos amorfos No me acuerdo de donde se consiguen, ya los miraremos Bueno, miraremos donde se consiguen los nuevos Ya no se van a poder conseguir estos Si los tenéis en el inventario podéis usarlos Y en lugar de conseguir estos Se conseguirán estos otros Que son los mismos números Pero ha añadido el texto variante AB Ya lo hicieron con Balby Con Balby añadieron la variante AA Entonces habrá que volver a conseguir estos amorfos Y se abrirán donde se abran Con la cantidad de amorfos que hay Ya os puedo decir que va a haber una parte que se abra en bosses Vamos a poder abrirlos tanto en bosses como en Como en reactores Porque hay muchísimos amorfos Y seguramente en diferentes bosses Posiblemente el nuevo sea uno Y el glotón sea otro Ya lo veremos Yo creo que los porcentajes van a ser como los de Como los de Hacks 6-6-10-30 O a lo mejor 6-6-10-10 Cuando habrá Esta tarde abriré directo Y veremos otra vez la nota del parche Y ya miraremos las cosas en el propio juego Han añadido los módulos Para Los módulos trascendentales para Halley No me mola mucho Este primero Lo que hace es quitarte poder de ataque de tu arma Y darte más daño Cuando le das un golpe a un punto débil Quitar poder de ataque del arma Hay que ver los números Hay que ver cuánto poder de ataque quita Y cuánto daño aumenta el punto débil Pero quitar el poder de ataque de un arma De entrada es malo Te va a quitar daño cuando hagas crítico Te va a quitar daño cuando hagas daño normal Te va a quitar daño cuando hagas daño a punto débil Así que en principio Muy bien tiene que estar este aumento Esta parte Muy bien tiene que estar esta parte Para que te compense hacer esto Ya lo veremos Y este segundo modificador Trascendental Está más orientado a Que te hagas una build Que te ayude en el farm Porque lo que hace es que todos los bichos Que han sido afectados por el rayo automático Al matarlos con tu arma exploten Y hagan daño alrededor Te va a parecer a la jaula ¿Sabes? Al han añadido nuevos modificadores Aquí han añadido toda una serie de modificadores Que están destinados A mejorar el daño de los personajes Que tienen poca probabilidad crítica Y lo hacen aumentando El poder de habilidad Y el modificador de poder de habilidad A cambio de la tasa de crítico Y a cambio del daño crítico Están tanto para personajes Como para armas Aquí abajo está mal puesto la tabla Porque pone daño crítico Y aquí también pone daño crítico Y uno de estos dos No sé cuál es Esta es a crítica Ya veremos dónde se consiguen Están para cada uno de los elementos Y para cada uno de la munición Y unos excluyen a otros Bueno, toda esta serie de modificadores Nos lleva a revisar las builds Porque el Porque el Aquí por ejemplo Hay que ver si te compensa Un 67% más de daño siempre Incluido cuando hagas crítico Es que es un poco tonto esto Por un 40% menos de daño crítico Pero está Es que yo aquí Yo miro esto Y digo me quito Siempre hay que poner este Pero bueno Ya veremos cuál cambia Ya lo veremos A ver cuál es la pega Y tal Esto es interesante Te hace revisarte las builds Y Te hace potenciar Algunas armas Y algunos personajes Pues que le tienes que acabar Metiendo tasa de crítico Y daño crítico Cuando tienen una tasa Y un daño crítico Muy pequeño Sencillamente porque teníamos Muy poquitos mods Estos modificadores Están bien Los conseguiremos Y los probaremos Cuando podamos El nuevo jefe Acechador de muerte Hay que haber matado Al glotón Es un boss más De la dificultad difícil Y da dos sets Resolución distorsionada Conjunto de invasor Y da el plano De arma definitiva No he visto Que tengamos amorfos Para Para vigilante de escarcha Para force watcher Así que Aunque aquí pone Que da el plano del arma El plano del arma Sería el dorado Yo entiendo Que este tío Da todas las piezas Igual que hace el glotón Con Con la otra arma Que no me acuerdo El nombre Con la pacificadora Dos sets Resolución distorsionada Dos piezas Aumenta el Ataque al usar Rifles De asalto O ametralladoras Hay que ver Cuanto lo aumenta Porque igual Si que te sale a cuenta Ahora Cogerte Algún arma En lugar de la De la Bueno No pone ametralladora También Y el conjunto De cuatro Aumenta El poder De De habilidad tóxica Proporcionalmente A la cantidad de vida Perdida Y recupera escudo Cada vez que El enemigo Tiene una desventaja Que es básicamente Cada vez que lo envenenas Ahora mismo Este solo vale Para Freya O las cuatro piezas Al menos Lo mismo ocurre Con el otro El conjunto de invasores Dos piezas Aumenta el escudo Al máximo No estamos usando escudo Y cuatro piezas Aumenta Derrotar a un enemigo Aumenta la duración De habilidad Según la cantidad De acumulaciones Según la cantidad De acumulaciones Estaba pensando Que ese también Que ese también es bueno Para A la venenosa Pero claro Según la cantidad De acumulaciones Se muere Con una acumulación Los enemigos También aumenta El poder De habilidad técnica Que es la de la venenosa Y el dimensional Que no sé cuál es No sé si es el de la metralleta Bueno Este también sería Para la venenosa En principio Ahora mismo No Para la venenosa No Este sería Para cualquiera Que usa habilidad técnica Pero el tema De las acumulaciones Los bichos No aguantan Muchas acumulaciones Nos llega el nuevo arma Vigilante de escarcha Este arma Está específicamente Diseñado Para Para biesa Y en particular Para Halley Ya que lo que va haciendo Es aumentar El poder de daño De frío Y en el caso De Halley Cuando matas A un enemigo Este arma Le quita La reducción De velocidad En el caso Específico De Halley Este arma Sería más Para Halley No hemos Podido ver Las estadísticas Ya las miraremos Yo creo que Lo da entero El nuevo Igual que Igual que Glutón Da pacificadora Operación de infiltración De máxima dificultad Estos coreanos Tío Son unos merluzos Y tienen la manía De acotarnos El contenido Estas operaciones Del 400% Solo van a aparecer En la misma Mazmorra En la que ha habido Una invasión O sea que vas Haces la invasión Dos veces Y luego la vuelves A repetir Una y otra vez Es que no lo entiendo No sé por qué No las dejan abiertas O las ponen Exactamente En la que no sea esa Nada Hay que volver A repetir Las mismas Son muy cabezones Es disponible El multiplicador De 4% En la dificultad Difícil En la mazmorra Donde se ha producido La invasión ¿Por qué? Después de superar La invasión Puede seguir haciendo Hasta la próxima actualización Eso significa Que se quedan 24 horas Que es lo que duran Las invasiones Y matar al monstruo final Que en principio Dijeron que habría dos Era una de las Tras contra dos Voces simultáneos Te dará un componente ETA estándar Que ahora veremos Lo que es Por cierto Las recompensas Son las mismas Dice Al terminar Además te dan Un componente De intercambio De alta precisión Entonces dijeron Lucha más dificultad Y ganarás Mejores recompensas Ahora son las mismas ETA cero ETA cero Es el vendor Que tenía que venir Que nos va a cambiar Los planos Que tengamos Vendrán Los viernes Sábado y domingo En la hora español Aquí tenéis los horarios En España Significa que llega A las 9 Y que se va El El lunes A las 9 de la mañana Llega el viernes A las 9 de la mañana Y se va el lunes A las 9 de la mañana Esto de aquí Es la forja Aquí es donde salimos Y aquí hay Como si fuera Un helipuerto De cristal Aquí está el tío Me escondieron Aquí coño Vale Con Con los cupones ETA estándar Que se sacan De estas mazmorras Podremos comprar Unas cosas Que no sé cuáles son Y con Los planos Con lo que hemos vendido Los planos Se sacan Cupones premium Que se pueden comprar Otras cosas Que no sé Lo que son Puedes llevar Hasta 600 vales No sé si 600 de cada Aquí en esta frase Entiendo que son de cada Pero ellos dijeron En su momento Que sería él El que vendía Un número limitado De planos De vales Ya lo veremos En principio Podemos llevar Hasta 600 vales No sabemos cuánto cuestan Las cosas Las cosas igual Valen un vale Como que valen 600 vales Ni idea Y los cupones Estarán en el inventario Pero no ocupan sitio Han añadido Los tintes de cabello Por supuesto Han puesto En la tienda Los paquetes Premium De ultimate Y el Ultimate Freya El normal Y el premium Nos quejamos Hicimos muy bien En quejarnos De que las apariciones Y desapariciones Eran exclusivas Del personaje Freya Tenía su propia Aparición Y desaparición En el caso de Freya No Glade Tenía su propia Aparición Y desaparición A Hax También Y tal Y nos hemos quejado Se ha quejado La comunidad Que ha hecho muy bien Y ahora Esas apariciones Y desapariciones Eran para todos Los personajes Como tiene que ser Han añadido Toda una serie De skins Que las veremos Luego en el directo Han decorado Albion Fíjate que estilo Que estilazo Y a Cada 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 semana Al entrar en el juego Una vez por semana Nos van a regalar Un emote De Halloween Además A partir del viernes Tendremos drops Eso solo en la morada Desafortunadamente Algunos cambios Del contenido Que no tienen Demasiado interés Bueno Si que tienen interés Pero No para leerlo aquí Esto cada uno Que lo revise Son ahí Cosas pequeñitas Han hecho Algunos cambios En los En Los personajes Se han cambiado Las misiones Donde arroja Freya Los estabilizadores No recuerdo Cuala es Pero si que La peña se queja De que no le caen Esto en realidad Ya estaba Así que Voy a dar por hecho Que lo han arreglado Y que no funcionaba bien Desde el último update Freya Puede acumular Diferentes tipos De veneno Que son Reacción tóxica Pánico Desesperación Y tal Posiblemente No los estuviera Acumulando O sea Que una pisaba La otra A partir de ahora A partir de ahora Ya no se deberían pisar Debería hacerlo De manera correcta Al menos Si que metía Los dos dots Bueno Armadura corporal Que es la armadura Que se echa Ella misma Ahora se va a refrescar Si es que puedes Refrescarla Y luego han hecho Que el Kyle Pueda golpear Los cilindros De gas Super importante Y que Siemo Pueda tirar bombas Mientras usa Y pueda disparar Mientras usa Otras habilidades Que eso está muy bien Estos son algunos cambios En la interfaz En la interface En la interfice Esto si es interesante Sabéis que tenemos Una rotación De reactores Pues han añadido Reactores específicos fijos A algunas partes Del mapa Por ejemplo De Técnico Sin atributos Han añadido El gran plaza En Kingston Y en zona abandonada En el pantano Si tú buscas Un eléctrico Singular Pues te puedes venir Al desierto En tierra estéril Te puedes venir aquí Y así y tal Esta lista está bien Aparte ya se verán Luego en el mapa Reflejados Nerfeo al glotón Nerfeo generalizado De vida De ataque De cómo de rápido Se enrabia Todo Debería ser Bastante Más fácil Tirarlo ahora mismo Al suelo Y luego corrección De errores Y problemas pequeñitos Así que aquí Esto ya no lo vamos a mirar En profundidad En este vídeo Se va a hacer demasiado largo Si os gusta Le echáis un vistazo Pues hasta aquí el vídeo Agradecer a la gente De Patreon Su apoyo constante Agradecer a los miembros Del canal Su apoyo constante Muchas gracias a todos Muchas gracias a todas Si os ha gustado el vídeo Podéis dejarme Un comentario Ahí Explicándomelo Si tenéis dudas también Acordaos que estoy Cada día en directo Podéis pasar Y preguntar Hasta luego Bien a todos ¡Suscríbete! ¡Gracias!